Reforzar el sector minero en la región, mejorar la posibilidad de inserción laboral y el uso de dependencias y otorgamiento de becas para los mejores alumnos son aspectos que contempla el convenio firmado entre la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial y Asuntos Corporativos de la Minera Tequerada Blanca y la Universidad Tecnológica Inacap. En la oportunidad se destacó que el acuerdo beneficiará a todos los alumnos, no solo de las carreras de minería, sino que también a las de los servicios anexos al mundo minero. Para nosotros es gratificante poder aportar al desarrollo de las capacidades de la región, más aún cuando estamos hablando de alumnos que vienen de zonas donde nosotros tenemos nuestra operación como Espica o Alto Hospicio, lugares que son de esta región, creemos mucho en poder contribuir a desarrollar la minería, somos una compañía que ya lleva más de 20 años y esperamos seguir por otros 40 años al menos en esta zona, estamos apuntando a grandes proyectos y creemos que junto con eso tenemos que ir desarrollando el capital humano y si lo podemos hacer con alumnos que sean de la zona, aún mejor. En el marco de este convenio además se estableció una beca denominada Beca Superación TEC, la que beneficiará a cuatro estudiantes pagando todo el arancel y matrícula por el tiempo que ésta dure. Este año el beneficio fue otorgado a Gerald Díaz, estudiante proveniente de la comuna de Pica, de primer año de Ingeniería en Minas. Es una alegría inmensa si acabo de hablar con mi papá tan contento, mi mamá está feliz, está vuelta loca, porque igual no cualquiera puede tener este beneficio. Me siento súper privilegiado teniendo esto y la posibilidad también de estudiar en la universidad. Del mismo modo, la becaria Ruth Márquez, quien va en tercer año de la carrera Ingeniería en Metalurgia, agradece el apoyo de la empresa minera. Es importante recibir este beneficio, para mí es un gran apoyo, es un gran estímulo para seguir estudiando. Por otro lado, agradezco a TEC Quebrada Blanca por esta actitud que tiene hacia los alumnos de promover y apoyarlo en sus estudios. La actividad se desarrolló en dependencias de la Casa de Estudios y contó con la presencia de los vicerectores académicos de la sede, ejecutivos de TEC y familiares de los beneficiados.